Pándanos todos Dando el margen, aquí he visto en este equipo a varios con esa espumita Oye, la espuma que está en Totti en este minuto Oye, fíjate que en la patada, nosotros tenemos como una de las semanas una patada canalla, artera Pero esta se pasó porque la pelota estaba por allá y le pegó por atrás Tarjeta roja para Totti y capaz que no vaya ni al mundial porque tiene el desprecio de todo el mundo Mira, era la final del Inter con el Milan El Inter con la Roma De picado, Totti dijo después que se había estado ofendiendo a la capital, había estado hablando mal de Roma Si, Balotelli es conocido y el poderito del Inter Y con cara y todo Un tipo muy malintencionado, un tipo que insulta a los rivales permanentemente Y esa sería como la excusa o el argumento de Totti para esa reacción Ahora, Totti, que está ahí, que se va a ir expulsado No es un tipo, es un tipo bueno para las expulsiones O sea, es bueno para el pompe Es bueno para las chuletas, bueno para las patatas Es bueno para las patatas en una de esas Es bueno, pero tiene un temperamento y cabeza lo traiciona, es como en esa patada canalla y siniestra Oye, este es el video sensación en Francia, tiene que ver con... ¿Se acuerdan del escándalo de los futbolistas que se involucraron con prostitutas menores de edad? Sí, sí, exactamente Con una Así la conocimos porque había estado en un programa de televisión esta chica Y la denuncia fue que había sido menor de edad cuando entendió a estos futbolistas La verdad que se hizo, hay un video que se hizo, el video le pusieron Putix Claro Pero, ¿sabes qué? Ella dijo que los había amado a todos A todos los futbolistas con los que estuvo enamorada, por eso como que no lo encontró nada malo Pero es como torra, pero es bacana O sea, enamorada pero pasa hacia el nuca, no sé, es una cosa como el amor a los tarifas Ahí esperamos más porque hay mejor propiedad Este es el video Putix, es una parodia en la poda Donde se ve futbolistas de nudos con una ducha con este... Esos dos maneras que son los seleccionados franceses Exactamente Sadia, Sadia B, así la podrá de esta chica Habría prendido a Karen Benzema, a Frank Ribery Y agarró fama como la prostituta de la selección Está bien hecha la mina porque es como flaca y con pura pichu Buena, mi amor Flaco, flaco Ahora, ella fue superponando y dijo Si yo era menor de edad pero yo no sabía No estaba exculpando Estaba tan maquillada que no se me notaba Que no está exculpando Claro, esa es una manera de... Es derecha la puta eso, no me gusta la puta eso Por eso, soy un muera Está bien No, pero que había contado a ella Si, pues ella fue la que... Ella fue la que denunció el tema Bueno, bloque Mizarro y estrambótico ¿Qué? Excéntrico Matrimonio Matrimonio Tan enamorado estaba que se le casó con su gana ¿Con qué? Ya, pero eso no se puede Escúchame Un hombre... Esta es la foto que tenemos Está loco Escúchame Contrató una actriz por 300 euros que hiciera como de jueza o de sacerdote, que se yo Y logró casarse con el gato de una manera simbólica Porque está prohibido el matrimonio de este animal O sea, los alemanes son... No se salían a Sofili a la hora de consumar No te puedes casar con ningún tipo de animal Hay mujeres que dicen lo mismo, pero se terminan casando igual El tema es que él estaba feliz Oye, pero espera Yo no sustento Yo no sustento La gata no quiere, weón, mira Está así con el beso al lado No, yo acabo de cachar que cometí delitos Ah, me casaste con una pecio Bueno, te voy a contar el drama como termina Está friki Está friki esto Está friki esto Y te costó a un mundo entrar Porque venía ahí Enparafinado O arriba del bote O dentro de la pelota Te cuento Hay una cerradura, prueba de borracho Genial Con mucha atención Porque aquí la chuta hició así ¿Por qué? Porque te dice cómo llegar Mira Tú ponés la llave, te ves la instrucción Y te va inclinando la manito hasta que llegáis al punto Ah, claro Porque tiene como una rendija Exacto Donde clavas es donde tienes la llave O sea, tú pegás la llave al fondo de la patrilla Y te la chuta hició así Y la chuta hició así Y va a llegar igual Es un resbalín a salón de la llave Exactamente Excelente Para saltar al mercado Estarán todas tus ferreterías favoritas Tengo un par de amigos que lo necesitan Oye, a mí me gustan las cámaras lentas Está genial La técnica del slow motion Espérate ¿Cómo se mueve la jeratina? ¿La qué? Ay, me gusta La jalea La jalea Ponga mucha atención Mira, mira, esto es notable A ver, a ver Qué buena que es Ay, qué genial Buen Eso pasa y no lo vemos Qué increíble Con el poto Mira Buenísimo Buenísimo Malita la cámara ¿Qué te pasaste? ¿Qué te pasaste? ¿Qué te pasaste? Usted lo rechaza. Vos le tiras cosas y escupitajo y cosas. Acá el tipo no aguantó. No, no estoy pa' cuedas. No estoy pa' cuedas. Güedón, dale te da. Mira, está ahí en el distrito. Y le empezó a gritar cosas. ¡Eh, corrupto! Y el tipo fue a hablar con los tipos. Los cupieron. Y le da. No está pa' cuedas. Estamos hablando. Oye, el viejo Aleta. Lo botaron. Esta greca la captó la BBC de Londres. Que veía como el tipo buscaba dentro de seguidores. ¡Oh, cochecieron, güey! No, está apalado el viejo. ¡Ven, ven pa' acá! ¡Ya no, no, güey! ¡Como! Es bueno a los cocos. El viejo era aletísimo. Yo creo que si alguien metiera un cupo, yo le hago lo mismo. Le pego un cachamal igual. Sí, lo que metiera. Y metiera ahí un cupo así. ¡Guácala! ¿Tú crees que el viejo era Tori o era laborista? Hoy, al momento... Laborista. De terror. Hay gente que no mide los riesgos, se mete al agua y no cacha que realmente hay una represa o algo que hace que cambie bruscamente la corriente. Estos tipos quedaron atrapados. Los salvaron con lianas, compadre. ¡Caga, tenéis, mira! ¡Mira, mira! ¡Dala el borde de la cascada! ¡Ay, mentira! ¡Pero esto es Roswell, Georgia! ¡Y en Roswell! Y lo empezamos a sacar así. ¡Donde ya sabemos lo que ocurrió! Se te resbala y hasta ahí llegáis. Este otro Roswell, el poco. Este otro está en el desierto. De acuerdo al departamento de bomberos de Roswell. Ya sabemos lo que ocurrió en el otro Roswell. ¡No en este! Si no cachaí, si te llega a soltar, eso duele. Bueno, si te llega a soltar, me la contáis mal. No, 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 no. Ahora, ahora, ¿cómo el taradito llegó hasta ahí en la regla? No, es que se hagan, se tiraron más arriba, no cacharon y lo fue arrastrado. Bueno, si eso te lleva la atención, te quiero decir que todos salieron sanos y salvos. El rescate fue un éxito. Pero esto también viene de Estados Unidos y viene, para ser preciso, del estado de Oregon. 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 En Estados Unidos, fíjate que hay una persecución. Se cargan con Etiquette. Sí, sí, sí. En el Megasolio, Ohio. Bueno, el tema es que... Conmigo, conmigo. El tipo... Hay una fuga, al estilo película de fugitivo, y el gallo empieza a arrancar hasta por lo requerido. La persecución parece película, pero es de verdad. Esto es... ¿Qué le metí a ver? The Real Life. Mira, va arrancando con las rocas. Y los perros no siguen. Se van a hacer chupete. El fugitivo. Este sospechoso, como te digo, le tuvieron que aplicar una descarga eléctrica para apagarlo. Pero el perro podía. No, porque hay agua. Claro. Pensaban que está armado y que podía ser muy peligroso este fugitivo. Ahora, que la sirena le da al vientre. Es medio torpe, se ve medio torpe. No, pues está... No le pongas corriente si está en el agua. Mira, está mojadito y le tiran la corriente a los canarios. Está mojado, hombre. Eso duele más. Y le escucharon en el medio de cada uno de los canarios. Es lo que se llama reducirlo, ¿no? Ya con el agua light que me ha sido que tiene corriente. Oye, ¿qué había hecho? Mira, un auto. Se había pelado un auto en un estacionamiento. Y yo era como chuvaga. No era patada. No era patada. No era patada. Peor fue la del partido de fútbol. No, de ahí le preguntaron, ¿por qué corriente? A ver. Bueno, huele y desgraciado. Bueno, ¿qué pasa si estáis copeteados? ¿Por qué estáis copeteados? Hay que unos amigos tomando de alguna barra en un bar. Lo estás pasando re bien. Entonces, tú te quedan dos venados a servirse algo. Nada. Pero sí, estoy borracho. Me voy para mi casa. Como dos venados. ¿Dos venados o dos cornudos? Un copete. Pero tú hiciste, compadre, y no lo conozco. El chalo venado al bar, en la Cámara de Seguridad. Bueno, se fueron con Chalvina acá. Estaban así. No conocen los vidos. Pero casi todo este comete que entre un par de venados, y ahí lo tratan de atrapar. Ahora sí. Insólito, ¿no? ¿A dónde fue esto, pollo? Esto fue en Wisconsin. Ah, Wisconsin. No fue en Mississippi, eso. No, Wisconsin. Hace tiempo que no me preguntan de dónde son mis hijos. que es de caro, no, no, no hay ni bosque. Dijeron que Ricky Martin le han dado con Miguel Bosé. Esos datos que nadie nos tiene que ir con el venado. Oye, ¿quién gana? Al final esas cosas. Cuando un chico no juega, mi perro le pega a tu perro, mi papá le pega al tuyo. Bueno, aquí, ¿quién gana? Entre un pulpo y peces de colores. Entre un pulpo. Oye, porque tirar un pulpo dentro de un acuario, una cabella. ¿Cómo le puedo enfocar? ¿Y todavía estamos en el shopping? Sí. Más largo que se... Un cardumen en la costa. Del Perú. Este cardumen de peces está acosando al pulpo. Adina, ¿quién gana? El pulpo, yo cacho. Me está llegando a tinta. Se quiero hermanito que el pulpo tenga lo suyo, pero... Son muchos peces. Estoy rodeado. Qué rico el pulpo. Y el pulpo agregando, y lo pillaron. Se lo comieron vivo el pulpo. Se lo comieron. Se lo pillaron. Malditos peces. Ni con salsa tártara. Así nomás. Vamos. Malditos peces, carnívoro. Cuando vio nada. Pero el pulpo igual el rojo. Oye, hay que ver la vida tal cual es, mey, no tapemos los ojos. Y verás la vida. La vida dura y hay que asumirla. No vio el rojo. El saludo es que está largo. El pulpo a la caja. Y la pelota. Y la pelota. Y la pelota. Y la pelota me pasaron.